¿Qué pasará en el noveno episodio de Duybeni? En este vídeo encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro vídeo de inmediato. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos que aman a Kanat y a Ekim, presionen el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. El arresto de Kanat tomó por sorpresa a muchas personas en el Colegio de la Verdad. Mientras Leila piensa que Kim es la causa de este incidente y la culpa, Ekim cree que Kanat es inocente. La policía tomó otra declaración a uno del Real Colegio. Por supuesto, las declaraciones dadas se contradecían entre sí, causando confusión. Leila seguirá conmocionada por el hecho de que la persona a la que ha estado enviando mensajes hasta ahora no es Kanat. Después de recuperarse y enfrentarse a Asís, tomó una nueva decisión y ahora también tiene un nuevo objetivo. Después de que la policía se llevara a Kanat, dividieron a los estudiantes en dos. Ekim aumentó la escala de la intimidación contra Bekir y Aise. Pero esta vez, Bekir tampoco se quedó callado. Selim y Bahar decidieron ser responsables de lo que sucedió en la Universidad Real e hicieron un plan. ¿Detendrán este orden? Esperamos con ansias. Tomarán medidas para completar el trabajo que Cilla dejó inconcluso. Para ello necesitarán la ayuda de varios alumnos. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más vídeos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.